¿Qué es lo del Fondo Minero? El programa Hábitat que le tengo bastante aprecio porque a mí me tocó en su momento activarlo acá en Frenillo, entonces así es el desarrollo económico en ese momento, entonces vamos a arrancar las acciones del programa Hábitat. En el caso ya en particular del Fondo Minero que es de mayor presupuesto, ¿cómo lo recibió? Bueno, ya obviamente se ejerció el recurso del 2014, fue lo que se estuvo ejerciendo, prácticamente se concluyó de ejercer la mayoría, pero quedan algunas acciones que nos tocaría ya esta administración arrancar. Nos toca ya programar luego lo del ejercicio 2015, vamos a arrancar ya con los proyectos para programar ese recurso, que sin duda viene a revitalizar muchas posibilidades, tiene mucha flexibilidad el programa, eso lo hace muy bueno. Ahí tenemos programado en particular el remozamiento del Ágora, la restauración del Ágora que es algo que está en condiciones deplorables y queremos entrarle con ganas, con recursos de ahí y obviamente mezclar recursos que se puede hacer con otras instancias.